¡Kamikipitos! ¡Venga niños, contemos juntos! ¡Vamos, sí! Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve, diez ¡Lay, laelay! ¡Ah! ¡Hombre de la tienda! ¡Ah! ¿Cuántos huevos tienes? Vamos niños, contemos juntos! ¡Vamos, sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Lay, lay, lay! ¡Ah! ¡Hombre de la frutería! ¿Cuántas sandías tienes? ¡Vamos, niños! ¡Contemos juntos! ¡Vamos, sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Lay, lay, lay! ¡Ah! ¡Hombre de la tienda! ¿Cuánto azúcar tienes? ¡Vamos, niños! ¡Contemos juntos! ¡Vamos, sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Lay, lay, lay! ¡Ah! ¡Señor panadero! ¿Cuántos pretzels tienes? ¡Vamos, niños! ¡Contemos juntos! ¡Vamos, sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Lay, lay, lay, lay! ¡Ah! ¡Hombre de la tienda! ¿Cuántos pretzels tienes? ¡Vamos, niños! ¡Contemos juntos! ¡Vamos, sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Los tres cerditos vivían juntos Querían construir casas separados de su madre Su madre les dijo Hagan lo que hagan Siempre intenten hacerlo lo mejor posible El cerdito más joven hizo su casa de paja Así sería más fácil, no tendría que esforzarse Mira, mi casa está lista Pero no parece sólida ¿Y si viene el lobo y la destruye? No va a pasar nada, no te preocupes El cerdito del medio reunió muchas ramas Su cabaña de madera era un poco más sólida Hermano, está bien, pero no parece nada sólida ¿Y si viene el lobo y la destruye? Nada va a suceder, no te preocupes Esta casa es muy sólida El cerdito mayor trabajó sin parar Construyó su casa con ladrillos y piedras Trabajó sin parar y terminó su casa Mientras sus hermanos se divertían Y vino el lobo hambriento Frente a la casa de paja El cerdito estaba jugando dentro Y el lobo llamó a su puerta Abre la puerta y déjame entrar Si no la abres, solo con un golpe destruiré tu casa No puedes hacer nada Mi casa es lo suficientemente sólida Sopló y sopló Sopló y sopló Sopló y sopló Sopló y sopló Sopló y la casa de paja Destruyó El cerdito se escapó del lobo Llegó a la casa de madera de su hermano mediano Cierra la puerta, hermano El lobo puede venir aquí No te preocupes, no puede hacernos nada en esta casa Los dos cerditos se quedaron dentro Y el lobo fue a la puerta de la casa de madera Abre la puerta y déjame entrar Si no me abres, solo con un golpe destruiré tu casa Nunca podrás destruir mi casa Sopló y sopló Sopló y sopló Sopló y sopló Sopló y sopló Sopló y la casa de madera destruyó Los dos cerditos fueron hacia su hermano mayor Porque había construido la casa más sólida Hermano, el lobo viene hacia aquí ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes, el lobo no puede entrar en esta casa Dos tres cerditos se quedaron dentro El lobo llegó y tocó la puerta de la casa Abre la puerta y déjame entrar Si no la abres, solo con un golpe destruiré tu casa No lo intentes en vano, lobo traicionero No puedes entrar en esta casa Sopló y sopló Sopló y sopló Y aunque sopló y sopló No pudo destruir la casa Salto, 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 salto No puedo llegar a la pared alta Alta, alta La pared es alta, muy alta Salto, salto, salto No puedo llegar a la pared alta Alta, alta La pared es alta, muy alta Encontré un taburete, salto, salto en él Pero bajo, 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 el taburete es muy bajo Encontré un taburete, salto, salto en él Pero bajo, 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 el taburete es muy bajo Alta, 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 la pared es muy alta Bajo, 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 el taburete es muy bajo Alta, 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 la pared es muy alta Bajo, 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 el taburete es muy bajo Salto, 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 no puedo llegar a la pared Alta, alta, la pared es alta, muy alta Salto, 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 no puedo llegar a la pared Alta, alta, la pared es alta, muy alta Encontré una escalera, salto, salto en ella Pero bajo, 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 la escalera es baja, muy baja Encontré una escalera, salto, salto en ella Pero baja, 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 la escalera es baja, muy baja Alta, 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 la pared es muy alta Bajo, 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 el taburete es muy bajo Alta, 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 la pared es muy alta Bajo, 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 el taburete es muy bajo ¡Hey, niños! ¿Están listos para divertirse un poco? ¡Entonces vamos directo a la mesa del desayuno! Señor Pescarito me pasó su pan ¡Aquí un tal caso! Me dijo El patito gracioso dijo No me importa, no comeré eso Así nunca fuerte será El queso y huevo son algo esencial Para desayunar Así serás tan fuerte como tus amigos Sabes, ellos comen muy bien ¡Hey, espérate a mí! Taza de leche es algo esencial Para desayunar Así serás tan fuerte como tus amigos Sabes, ellos comen muy bien ¡Hey, espérenme a mí! Señor Pescarito le dio un oliva al pato ¡Tómela, serás muy fuerte! ¡Tómela, serás muy fuerte! Le dijo Patito gracioso dijo No me importa, no comeré eso Así nunca fuerte será El queso y huevo son algo esencial para desayunar Así serás tan fuerte como tus amigos Así serás tan fuerte como tus amigos Sabes, ellos comen muy bien ¡Hey, espérenme a mí! Taza de leche es algo esencial para desayunar Así serás tan fuerte como tus amigos Sabes, ellos comen muy bien La mejor parte del día es la hora de bañar Con tantas burbujas tú te divertirás ¿De dónde vino esta burbuja? Flotando hacia mí ¡Hey, pescadito! ¿Me puedes ayudar? Desde la cocina Baño de burbujas Vamos, vamos a jugar Limpia, limpia sin parar Muy, muy bien Baño de burbujas Vamos, vamos a jugar Limpia, limpia sin parar Muy, muy bien La mejor parte del día es la hora de bañar Con tantas burbujas tú te divertirás ¿De dónde vino esta burbuja? Flotando hacia mí Hey, pescadito ¿Me puedes ayudar? Desde la sala de estar Baño de burbujas Vamos, vamos a jugar Limpia, limpia sin parar Muy, muy bien Baño de burbujas Vamos, vamos a jugar Limpia, limpia sin parar Muy, muy bien Nil, Mer, Keren y Zeynep Jugaban con los dinosaurios Y llegaron el pato tonto Y el pez olvidadizo ¡Ah! ¿Qué es eso? Nunca había visto juguetes como esos En cuanto Matt escuchó eso Corrió a la biblioteca Tomó un libro y empezó a ojear Hace millones de años En la antigüedad Enormes dinosaurios vivían aquí Algunos caminaban por la tierra Otros nadaban en el mar y otros volaban Miren los dientes de Zeynep Son muy afilados Se llama T-Rex Se llama T-Rex El rey de los dinosaurios Tenía una cola larga Y dientes afilados Todos le tenían miedo ¡Ay! Tengo mucho miedo Oye, mira aquel de allá Se parece al rinoceronte Es el Triceratops Es el Triceratops Se alimentó de hojas Parece un rinoceronte Tenía tres cuernos En su enorme cabeza Pato tonto ¿Viste al que está en el aire? ¡Vaya! Mira un dinosaurio volante Es el Pterosaurio Es el Pterosaurio Tan alto como una jirafa Y tenía las alas anchas Y como un dragón Siempre estaba volando ¡Ah! 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 ¡Mira esas alas tan anchas! ¡No puedo seguirle al ritmo! Hace millones de años En la antigüedad Enormes dinosaurios Vivían aquí Algunos caminaban Por la tierra Otros nadaban en el mar Y otros volaban ¿Chicos, vieron eso? ¡Hay un dinosaurio enorme ahí! Es el Apatosaurio Es el Apatosaurio El dinosaurio más grande Tenía un cuello largo Podía alcanzar fácilmente Las hojas más altas ¡Buen provecho, hermano Apatosaurio! ¡Oh, mira! ¡Hay escudos en su espalda! Es el Estegosaurio Es el Estegosaurio Escudos en su espalda Y espinas en su cola Con su enorme cuerpo Se movía lentamente ¡Oh! ¡Camina lentamente como nuestra tortuga! ¿Cuál será más rápido? Su nombre es Velociraptor Su nombre es Velociraptor Tenía dientes afilados Y corría muy rápido Si no huyes rápidamente Te atrapará fácilmente ¡Bes olvidadizo! ¡Creo que deberíamos huir ahora! Hace millones de años En la antigüedad Enormes dinosaurios vivían aquí Algunos nadaban en el mar Y otros volaban Hace millones de años En la antigüedad Enormes dinosaurios vivían aquí Algunos nadaban en el mar Y otros volaban Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido Puño cerrado Lleos arriba Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido, uño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, uño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, uño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, uño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino Compañía, brazo extendido, uño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera La, 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 la